Bueno, pues empezamos. ¿Cuántas veces le preguntas al míster en el tío? Bueno, míster, buenas tardes. ¿Un marcador colgado o corresponde a la realidad? Bueno, creo que Diego Parrula ha sido mejor que nosotros, han merecido la victoria. Desde el primer momento creo que han salido mucho mejor al partido que nosotros. Nosotros no hemos tenido nuestro día, no hemos sido nosotros, por decirlo de alguna manera, sin quitarle mérito al equipo rival. Pero bueno, no hemos estado a la altura de lo que requiere un partido así y creo que se ha merecido la victoria. Lo hemos intentado durante los 40 minutos, pero no salía lo que teníamos en el plan de partido y no hemos sabido reengancharnos al partido. Poco a poco han ido abriendo diferencias. Creo que al final algún gol sí que podríamos haber evitado, pero creo que ajusta la victoria. ¿Segúntate el gol vos cotizas un poco más? Sí, bueno, a medida que pasan los minutos el cansancio se deja notar y como digo, creo que ellos han estado dos puntos por encima nuestra a nivel de dos marchitas más, digamos, y como digo, creo que no hemos tenido posibilidad de partido de reengancharnos al partido en ningún momento. No, no intensidad, pero el no salir bien al partido creo que no ha condicionado demasiado. Somos un equipo que en esos primeros minutos la verdad que sí que solemos tener esa defensa alta y demás y bueno, nos sentíamos inseguro, creo que esa inseguridad se ha dejado notar durante todo el partido. Sí, pero creo que salieron muy bien. Sabemos que hay una plantilla hecha para estar arriba con jugadores muy determinantes en muchas fases del juego, no solamente Adri, que creo que es el buque insignia, pero creo que salieron mejor y nos hundían con demasiada facilidad y bueno, fruto de eso pues el dominio que han tenido en los primeros minutos, aunque tardara en llegar el primer gol. La lanza de estas cuatro primeras jornadas, ¿están poniendo las piezas poco a poco en su sitio? ¿Cuál está el arranque? No, bueno, nosotros, si te refieres a nuestro equipo, creo que poco a poco estamos cogiendo el pulso a la categoría, creo que partidos como el de hoy sirven para aprender mucho, al final pierde tres puntos, pero seguramente ganaremos en estabilidad dentro de la categoría y bueno, tenemos que adaptarnos lo más rápido posible y creo que durante los cuatro partidos que hayamos jugado hemos tenido tramos de partidos muy buenos y al final, pues bueno, no hemos sabido reflejarlo en el marcador. Yo puedo preguntarte por Cristian Ramos, según la lesión, después de la lesión de Jorge, ¿estás por el jugador de Cristian, está lesionado? Sí, Cristian lleva una semana y media comprobando en la rodilla, obviamente hemos tenido la mala suerte de que Jorge también se ha lesionado en la rodilla, no sabemos todavía el alcance y bueno, son situaciones que van llegando en el camino y que hay que sobreponerse.